Bueno, para la Navidad tenemos así, lo que es todo así, mochilitas, miren como para chicos, para grandes, así distintas opciones, así motivos. Se usan mucho así las flores, las hojas y eso, tanto para grandes que como para chicos. Y después tenemos así las lámparas de sal, también que se usan mucho para decoración, eso es para todo el año, no es solamente para Navidad. Y todo lo que es candelabros, velas perfumadas, saumerios, difusores, todo lo que es así para aromatizar de la casa o tu hogar. Pensamos en que por ahí, bueno, hacemos algún regalo, pero siempre tenemos un compromiso, una amiga, alguien que en determinado momento del año por ahí le hacemos un regalo. Bueno, hay opciones, ¿no? De todos los precios también. Sí, de todos los precios. Sí, aparte si no podemos ir armando, también hay equipos de mate, también, o mate o alguna taza personalizada, alguna bochita así de Navidad también personalizada. Hay opciones. Vemos unas bandejitas también que se pueden armar de diferentes maneras. Sí, sí, sí. Sí, tenés así, con jabones perfumados, velitas del perfume, y así las velas también conformes. Exacto. Aparte se pueden ir armando según la opción o lo que quiera cada uno. Eso es a pedido, porque tus manos mágicas también es como que después le ponen un toque de creatividad. Sí, sí, sí. Acá se encuentran las telas, los moños, todo. Sí, sí, las telas, los moños. Sí, y muchas veces las velas, los perfumes, eso sí también, para ir adornando o acomodando. Hay gusto de cada uno y hay vasillo de cada uno. Seguro. Hay una línea de zafirus que también es muy interesante en cuanto a aromatizantes. Sí, sí, sí. Tenés todo lo que es difusores, los comunes, los otros así, en forma así como de vidrio, que es así más, como más elegante. Después esencias y aromatizadores así, textiles también. Llegan las vacaciones, también es una buena oportunidad para regalar equipos materos. Bueno, hay opciones. Sí, sí. Aparte están también los bolsos, playeros también, o como te dije, las mochilas, que eso lo usan mucho. O los toallones también y eso sí. Se va armando lo que quiera cada persona, según la edad. Y acá encontramos también un surtido en librería que, bueno, algunos abuelos, papás, también optan por en Navidad regalarle algo de esas características a los chicos. Sí, tenés colores, así, cuentos para pintar, hay muchas opciones. Muchos así, mandalas, crayones o acuarelas. O se pueden armar receptas así de acrílicos, con los pinceles, con alguna figurita de madera o algo así, como para que los chicos pinten. Todo lo que es artística también lo pueden encontrar acá. Sí, todo lo que es acrílico, pinturas, después hay mucho goma eva, brillo, hay de todo un poquito. Bien, está la opción, ¿no?, de las tarjetas locales en este tiempo, como para poder aprovechar las cuotas. Sí, sí, a partir de mañana empiezan las cinco cuotas de central y creo que también mañana empiezan las de argentino y también se trabajan con todas las tarjetas de débito, de crédito, eso, todo lo que es mercado pago, entran todas. Bien, y los días previos a la Navidad, ¿cómo vas a estar trabajando o ese mismo día, en cuanto a horarios, no? Sí, sí, no, ese mismo día, horario normal, nada más que tal vez se va a cerrar un ratito antes, tipo 19 horas. Hay que preparar la mesa de Navidad también, una familia tiene que festejar. Sí, sí, sí. Seguramente. Lili, recordanos la dirección del local comercial. San Martín 574 de San Carlos Sur. Bueno, los esperamos a todos para que vengan a hacer su pequeño regalito.